¡Hola, Internet! Bienvenidos a Crabtoon. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy contento de tenerlos una vez más aquí en este canal. Y si tú eres nuevo y no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Bueno, pero si necesitas motivos, mejor ve a checar mi canal y checa todos los videos que tengo. Todos, cada uno. Y después te suscribes. Amigos, vamos a empezar con este bonito perrito que a lo mejor son dos. No sé, depende de si me siento con ánimos de hacer dos o solamente uno. Vamos a utilizar bolsas de plástico. También pueden ser envolturas de chetos o de galletas. Tal vez ustedes ven pura basura, pero yo veo un área de oportunidad muy desaprovechada. Utilizar todo ese plástico que desechamos para generar arte con nuestras propias manos. Lo primero que hay que hacer es cortar las bolsas en cachos y luego con ayuda de cinta adhesiva hacer unas bolas. Entre bolas y óvalos para formar la cabeza. No hay una fórmula para hacer esto, amigos. Todo es muy intuitivo. Hay que usar las envolturas como si fueran plastilina, por lo que les recomiendo basarse en alguna imagen e ir copiando la forma del perro. Para hacer el cuerpo puedes llenar una bolsa con envolturas y darle la forma del torso y luego pegarlo con cinta adhesiva a la cabeza. Con cartón haz cilindros delgados y pégales una bolita para que puedas formar las patas. Yo lo voy a hacer sentado, entonces nada más voy a hacer esto del cilindro dos veces porque son las patas delanteras. Las patas de atrás las voy a hacer con bolitas y las voy a ir formando. Para hacer la cola hice un churrito que torcí y luego envolví en cinta masking. Para después con unas tijeras picar la parte trasera del perrito y hacer un hoyo y ahí clavar la cola. Cuando tengas lista la forma de tu perro envuelve todo con cinta masking y cubre con cuatro capas de papel y engrudo. Después deberás decorar tu perrito como quieras. Espero que les haya gustado el video y si les gustó denle un like y compártanlo. Yo soy Daniel Leite y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.